La mar estaba serena Serena estaba la mar La mar estaba serena Serena estaba la mar Con la E La mar estaba serena Serena estaba la mar Con la e, leber esteve serene, serene estréveleba2 Lever esteve serene, serene estréveleber Con i, libir esteve, sirine, sirine estrévelebi De ver este be serene, sirene este belemé. Vamos con la O. Con la O. Con la O. Y ahora con todas las vocales. La mar estaba serena, sirena estaba la mar. La mar estaba serena, sirena estaba la mar. Y vamos. La mar estaba serena.